Hola, este es un podcast de lenguaje español de Memrise. En España, en 2018, con su single Malamente, del disco El mal querer, donde la cantante fusiona la música flamenca con el pop y música urbana, como el trap o el rap, y crea un videoclip innovador repleto de referencias culturales. El álbum del mal querer cuenta una historia de amor entre un hombre y una mujer, y está basado en una novela antigua. En esta historia, la mujer busca escapar de una relación tóxica que la tiene aprisionada. Cada canción corresponde a un episodio o etapa de la relación, desde la boda, pasando por los celos, el éxtasis, hasta el poder. ¿Qué vino después del mal querer? Con solo 25 años, Rosalía ha logrado ya fama internacional. Acaba de ganar cuatro Grammys latinos, ha colaborado con artistas internacionales muy famosos como James Blake o J. Balvin, y ha participado en algunos de los mayores festivales del mundo, Glastonbury, Coachella. Sin embargo, su éxito también le ha traído muchos detractores, y Rosalía se ha visto envuelta desde el principio de una gran polémica. ¿Qué es lo que les molesta a los haters de Rosalía? Pues, aunque internacionalmente se la conoce principalmente por la canción de reggaetón con altura que grabó con J. Balvin, lo cierto es que Rosalía empezó popularizando la música flamenca, que modernizó y mezcló con otros géneros. Y es precisamente eso lo que le ha ocasionado tantas críticas. La música flamenca se relaciona generalmente con la región de Andalucía, y tiene sus orígenes en el sufrimiento del pueblo gitano. A muchos no les ha gustado que Rosalía, de origen catalán y sin ser gitana, se haya hecho famosa cantando flamenco, ya que se la acusa de apropiación cultural, por no ser andaluza, y cantar con acento andaluz por no ser gitana y cantar flamenco. No solo eso, sino que también se le ha acusado de transformar este género, de crear un flamenco que muchos no consideran legítimo o auténtico, por así decirlo. Ella se ha defendido, argumentando que el flamenco no pertenece a ningún grupo ni pueblo, y que no es la primera vez que se fusiona y se innova en este género. Pero ya seas fan o hater, o te dé igual, Rosalía, lo que no se puede negar es que su fama crece como la espuma, y parece que va a seguir dando que hablar. Pero no te quedes en lo que se dice, escúchala. Te recomiendo que veas el vídeo de Malamente y que escuches el álbum del malquerer. Thanks for listening to Escucha from Memrise. Catch you next time.